Nadie como nuestro salvador Él ha librado este frío corazón Declaramos toda la verdad Que al estar en su presencia Todo cambiará Librando Librando Danza, danza Danza, danza Para Dios Y el rey Danza, danza Danza, danza Para Dios Y el rey Nadie como nuestro salvador Él ha librado este frío corazón Declaramos toda la verdad Que al estar en su presencia Todo, todo cambiará Librando Oh, líbralo, Señor Librando Danza, danza Danza, danza Para Dios Para Dios Porque él es el rey El rey de mi vida El rey de mi vida Danza, danza Danza, danza Para Dios Porque él es el rey Y la hora es Y ya llegó Que todos salvo de Dios Serán verdad y espíritu Mi salvador Mi salvador La hora es Y ya llegó Que todos salvo de Dios Será verdad y espíritu Mi salvador Mi salvador Librando 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 Danza, danza Danza, danza Para Dios A ver, pueden lanzar en esta mañana Salta, salta, salta Salta, mano Danza, danza Danza, danza Para Dios Salta, salta Danza, danza Grita, salta, grita, salta por Dios, por Dios Si puedes saltar en este lugar, salta, 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 grita, salta, grita, salta para Dios Porque eres rey, danza, 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 danza para Dios Porque eres rey, danza, 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 danza para Dios Porque eres rey